hola cómo están bienvenidos a otro blog y bueno el día de hoy les voy a enseñar yo creo que ya el último vídeo de cositas en la airfryer porque no he visto otras esta a diferencia de las otras dos es la más fácil y únicamente vamos a utilizar papas y condimentos bueno y una airfryer pero siento que si no tienes airfryer la puedes hacer también en tu hornito o les voy a enseñar ahorita cómo es y ya ustedes van viendo si quieren compartirme algún tiktok o algo de alguna receta en el fryer pues háganmelo saber para que lo intentemos aquí en el canal y esta receta es la más fácil de las tres ahorita les voy a enseñar los ingredientes únicamente son papas unos palillitos y condimentos que son los mismos que la vez pasada que es cebolla en polvo ojo en polvo pimentón pimienta y yo le agregué un poquito de fécula de maíz porque cuando se trata de papas me gusta agregarles fécula de maíz siento que las hace un poquito más crispy entonces es como que le agregué nada más poquito vamos a ver qué tal y ya que salgan de la airfryer le vamos a agregar un poquito de orégano y sal por encima ahora ya tengo aquí cortadas mis papas están un poquito gruesas y ahora la idea es hacer cortes horizontales las volteamos y hacemos cortes verticales la idea es que tengan un corte diferente por cada lado pero que no choquen es decir que no lleguen a cortar la papa por completo oigan yo diciéndoles que la receta más fácil y la neta ni siquiera me están saliendo porque justo lo difícil es con los cortes y que coincidan bien y poder insertarlas bien en el palito y que queden como espiro papas entonces está por ejemplo como que estoy batallando y esta ahí va pero ya se me rompió ahí vamos ahorita les muestro cómo me quedan las demás ok amigos esto es lo mejor que puedo lograr vamos a seguir con el plan para ver qué sale quién sabe igual y ya después de que salgan en el airfryer con todos los condimentos saben deliciosas así que continuamos les vamos a poner un poquito de aceite repetimos el proceso por la parte de atrás también y las llevamos a 190 grados por unos 15 minutos la verdad es que ando bien contenta porque aquí está germiné una semillita de mango y vean ahí va la raíz no sé si se alcanza a ver ahorita lo tengo en un recipiente con agua nada más a la mitad y yo les voy a enseñar cómo germinar ya que es la temporada de mango les voy a enseñar por si ustedes también tienen mango en su casa y quieren aprovechar la semillita está perfecto me imagino que hay varias formas pero bueno esta forma yo la aprendí en tiktok y si me funcionó así que cuando ustedes se coman su mango van a abrir la semilla esta parte es peligrosa porque aparte de que es difícil cortarlo está muy resbaloso entonces no se vayan a cortar pero bueno si le insistes van a abrir esta parte háganlo desde la parte de arriba porque para que no vayas a mochar esta parte de la semillita entonces bueno ya que lo abriste sacas esta parte y le vamos a quitar esta parte café esta pielesita se la vamos a retirar ok esto fue lo más que le puede quitar al huesito entonces ahora con una servilleta la vamos a expandir y la vamos a doblar a la mitad ahora humedecí únicamente esta parte ponemos la semillita y vamos enrollando ahora toca meterla en un vasito cubrimos con un plastiquito y cerramos muy bien para que no entre mucho aire y así es como se va a quedar unos tres días yo la verdad es que no me acordaba que había dejado mi semilla ahí lo puse al lado de una ventana y fue ayer que me acordé y la revisé y ya le había crecido la raíz así que una vez que le empieza a brotar la raíz o que empieza como a germinar vean lo ponen en un recipiente con agua únicamente a la mitad y lo van a dejar unos tres o cuatro días quizá un poquito más la raíz va a crecer incluso yo he visto que hasta les empieza a crecer ya el tallo y las hojitas entonces bueno en unos días veremos cómo va este pues vean ya están aquí las papitas la verdad es que me encantó el resultado todavía no las probamos pero me encantó huelen delicioso y por aquí hice una mezcla entre la salsa tipo búfalo que usé para la receta anterior y un poquito de catsup porque como no les eché sal esa salsa tipo búfalo ya está como saladita entonces va a estar yo creo que agridulce y ahora sí las vamos a probar están muy buenas yo las puse 15 minutos de un lado y 15 minutos del otro entre 180 y 190 grados y la verdad es que están súper bien vean esto bien cocidas están crujientitas por fuera me encantó y por ejemplo ahorita en la airfryer puse lo que sobró como las tapitas sin palillos y sin cortarlas nada más como ciertas rebanaditas que me habían sobrado ahorita están haciendo y se las voy a enseñar porque ustedes no tienen palitos para que no anden batallando igual y nada más con que las corten así como fileteadas ya con eso está bien la neta si les recomiendo que hagan esta receta porque si está rica está original está diferente y sabe súper rico no recuerdo si ya les había presumido mi repisa que tengo aquí en la oficina y se ve más o menos así por aquí tengo estas dos plantitas que los dos los dos jarroncitos los compré en parecina por si les interesa y estas extensiones del teléfono eran de las que tenía yo en la sala una que estaba súper extensa así que lo fui cortando los puse en agua y vean ya empezó a echar raíces tiene bastante raíz y cada vez está creciendo más y más y más vean aquí aquí le va a salir otra por aquí tengo una foto de mi Daisy y sus cenizas de mi bebé y otra plantita que también ya le están saliendo varias raíces aéreas así que bueno así es como se ve me encanta este espacio y en esta esquinita que está un poquito sola me gustaría poner una planta y el colgante de Emilia que es de macramé que ya casi lo tengo listo solamente que tenemos que esperar a que ya crezca un poquito más y se lleve con chula y bolis para que podamos estar aquí en la oficina todos juntos aquí ahorita están chula y bolis conmigo están acostados así que bueno esto lo reformaremos más adelante pero mientras tanto así es como se ve mi espacio de trabajo y ahorita tengo que estudiar porque tengo una presentación al rato y oigan en el blog anterior Mónica nos preguntó que cómo nos organizamos para los gastos y si ahorrábamos dinero y la verdad es que si ahorramos dinero tenemos como gastos fijos los cuales todos los meses tenemos que pagar entonces lo que hacemos es cubrir los gastos fijos y al restante tratar de ahorrar lo más posible si queremos tal vez ir al cine o comprar algo fuera del presupuesto inicial pues lo hacemos pero siempre procuramos por lo menos ahorrar una buena cantidad de dinero todos los meses para tener ahí en el banco una cantidad que nos pueda permitir mínimo unos 2, 3 o hasta 4 meses antes de irnos a Canadá teníamos la cantidad necesaria para vivir hasta 6 meses pero obviamente el viaje fue pues bastante caro y ahorita estamos nuevamente retomando como ese pequeño capital de ahorro igual pues por cualquier cosa no nunca sabes siempre hay que tener como algo preparado si es que sería necesitar un consejo que les podemos dar para no gastar de más es cuando quieran comprar algo hacer háganse la pregunta si es algo que necesitan o es un impulso emocional si es algo que necesitan pues adelante no siempre las necesidades tienen que cubrirla si es que está dentro de sus posibilidades pero si es un impulso emocional pues vean si en verdad lo van a utilizar cuánto tiempo lo van a usar si es algo efímero por ejemplo un algo de comida que es más caro pues dense el lujo no tampoco se limiten tanto pero si es por ejemplo un nuevo teléfono que no lo van a usar al 100% o una nueva televisión o algo así o algo que van a mandar a meses sin intereses sin tener el dinero con que pagarlo mejor replantense si en verdad lo necesitan o lo van a utilizar y si si lo van a utilizar si le van a dar un buen uso pues adelante no prográmense y métanlo en su presupuesto algo que me sirve a mí mucho es saber cuánto voy a gastar y dentro de ese presupuesto pues ya no me limito en hacer las compras si sé que voy a gastar tanto dinero para comprar algo que necesitamos o destinamos cierta cantidad para hacer algo tienes como que esa paz mental de que ya está en el presupuesto ya lo tienes contemplado y no te va a ser nada difícil gastarlo si es algo que es de imprevisto o es un impulso puede ser puede que te desbalance un poquito y por eso es importante hacerse esas preguntas oigan amigos y en instagram hace pues un par de meses cuando empezamos a subir historias de canadá nos preguntaron que cómo le hice para que me saliera barba los que nos siguen desde hace tiempo recordarán que no me salía casi nada de barba inclusive había veces en las que me lo dejaba crecer y hasta se ve un poquito chistoso lo que hice fue usar minoxidil está ya muy popular en las redes sociales porque da muchos resultados vean a mí a mí me resultó bastante en verdad me sorprendió lo hice porque un amigo también lo utilizó vi que le dio buenos resultados y dije pues si a él le resultó a mí también tiene que funcionar así que lo usé por seis meses primero empecé con tres meses que es el paquetito vienen tres frascos uno por mes vi que me está dando resultados y decidí continuar hasta seis meses ya llevo desde febrero que no lo uso y si me volvió a crecer yo creí que no que no me iba a volver a crecer porque en algunos comentarios vi que decían que si te dejabas de poner el minoxidil volvía al estado natural entonces no crecía pero sí a mí sí me funcionó se los recomiendo mucho si alguno de ustedes o el novio de alguno de ustedes o algún conocido que tengan quiere que les salga barba pues es una buena opción que traten con el minoxidil les vamos a dejar el link del cual yo compré en el mercado libre aquí en la descripción para que lo puedan comprar fácilmente y bueno amigos eso fue todo por el día de hoy espero que les haya gustado mucho este vlog así que bueno cualquier cosa déjenosla saber gracias por todo su apoyo nos vemos hasta la próxima